Música Joder Pini, macho, me tienes aquí muerto de hambre Traeme unas patatinas o algo así de picar, macho Pues tráetela tú No pones nada de tu parte, tío O sea, me tienes aquí muerto de hambre, ¿qué es esto? Pero yo pongo la casa Coño, en algún sitio no tendremos que hacer Venga, vete a tomar por culo Traeme algo, coño Pesado Vete a comprar, si es no Sigo yo solo, de paso soy el protagonista Llegan a la casa de la ex mujer del prota Y vemos que el suelo está mojado A continuación, se asoman por la ventana Y está todo inundado Aunque el agua no llega a la altura de la ventana Esta ahora alcanza un par de metros de altura Atravesando sola y exclusivamente una única ventana El agua cambia de color constantemente Primero es turbia, luego es roja Luego vuelve a desaparecer la sangre del agua y deja de ser roja ¿Pero esto qué es? Otra vez roja Pero mira, los actores están flipando Otra vez Una y otra vez el mismo error ¡Qué maravilla! ¿Os acordáis de cuando llegaron, no había inundación y en un minuto se inundó todo? Pues ahora salen fuera y ya no hay agua Parece que se metió toda en la casa ¡Realismo! ¿Y por qué se derrumba la casa? ¿Y por qué las demás no? Atiende Fabrican unas cuantas bombas caseras Y la idea es tirarlas dentro del tornado para que desaparezca ¡Olé! ¡Olé! Esos son huevos y lo demás son tonterías Ese guionista es mi puto ídolo ¡Nolan! ¡Fíchale ya! ¿Veis? Es que hay montones de errores Es que esto no se puede ni contar ¡Eeeeh! ¿Qué haces tú aquí? ¡Corre! ¿Cómo has entrado tú aquí? ¡Es innecesario! ¡Corre! ¡Pórate! ¡Estoy grabando un episodio que no me ha acercado a tus tonterías! ¡Eso no lo ve nadie! ¡Pesado! ¡Que pongas el canal 69 donde la tiene novedad! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que es importante! ¿Qué pasó? ¿Inteleconomía para adelante o cómo? Sí, sí, más para adelante Ah, pero esto lo ve gente Sí, claro Ah, vale, vale En España un tornado está arrasando el país ¿A qué dice, hombre? Si aquí no hay nada El tornado lleva en su interior tiburones que están cayendo sobre las ciudades Así es como usted lo escucha, tiburones Un momento me informan ¡Pero ese no es el pimpinelo! Que además de tiburones, están lloviendo pimpinelos ¡Suelta, coño! Yo esto no me lo creo Salte fuera, salte fuera de qué tomar por culo y mira a ver si eso es verdad Vale ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Están lloviendo mis piranhas! ¡Joder, que te calles ya, coño! ¡Pesao! Que quiero ir a las noticias ¡Cállate un poquito, macho! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¡He matado al pimpinelo! ¿Qué? ¡He matado al pimpinelo! ¿Qué has matado al pimpinelo? ¡No! ¡Pimpinelo, no! ¡Joder! ¡Que me va a traer una patata! ¡Que me van a pelar en la cárcel! ¡No sé! ¡Era por defensa propia! ¡Tengo hambre! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde íbamos? ¿Qué coño haces tú aquí? ¿No te habías muerto? ¿No? ¿Muerto? Me había dado un apretón y me he ido al baño. ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¿Dónde están mis patatas? ¿Tus patatas? No, pero ¿qué os pasa? ¡Están lloviendo pimpinelos! ¡Y muerden! ¿Qué es eso de que llueve el pimpinelo? ¡Que sí, que sí! ¡Que hay un tornado por ahí que lleva tiburones y pimpinelos! ¡Está saliendo en todas las noticias! ¡Mira! ¡Cuántos calvos! ¿Y qué hacemos? ¡Pues, macho! Estamos hablando de sarnado. Hay un tornado... ¡Es una señal! Hay que destruir el tornado de pimpinelos como en la peli. ¡Con una bomba! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que no, que no! ¡Que yo no me acerco un tornado con una bomba! ¡Pues vas a tener que hacerlo, pimpinelo! ¡Porque, mira, ya está encendida! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Destruye el tornado. ¡Vamos! ¡Habla el mundo! Pero no viene a la cárcel, ¿verdad? ¡Mira ahí! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¿Dónde, dónde? ¡No le ve! ¡No le ve por ahí! ¡Ah, sí, sí! ¡Coño! ¡Joder! ¡Pesadilla de pimpinelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No le ve! ¡Mira por ahí! ¡No le ve! ¡Si está todo lleno de calvas esto! ¡Pesadilla de pimpinelo! ¡Pesadilla de pimpinelo! ¡Corre como el viento! ¡Fuera! ¡Pues de eso a tu micro andas! Si, si adelante, si es de Pini ¿Dónde se lo ha metido ese? ¿Pasó adelante? Bueno, la bomba ya ha explotado ¡Mirad! ¡Hay todavía un pimpinero! ¡A por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Prueba de maquillaje! ¡En Abandorrandom tenemos Fx! ¡Realismo! Una vez Pues nada, un poco por aquí, un poco para allá Un poco las manos para correr así al sangriento Ya está Y a ver cuándo me vais a pagar esto, hijos de puta